muy buenas amigos qué tal estáis hoy traemos al canal ya un coche que lo hemos probado en un color rojo muy bonito es el gr supra de toyota un deportivo que bueno hereda muchas cosas del bmw z4 y es una generación que bueno ha traído esa polémica no para los más puristas es un coche que se ha mantenido muy pero que muy bien en el mercado incluso en algunos continentes es un coche muy modificado un coche que ya está dando mucha guerra en muchos circuitos en muchas pistas y bueno la verdad es que va generando muchos adeptos a este modelo pero por supuesto se mantiene aún esa esencia del mk4 de supra que fue muy famoso por la peli a todo gas o rápido y furioso depende de qué continente me veas pero este coche el mk5 de supra pues da buenas sensaciones un coche que bueno tiene presencia se sigue vendiendo pero toyota aquí en españa y en europa ha decidido fabricar ediciones limitadas en este caso 90 unidades con una versión conmemorando al circuito madrileño harama así que estamos con la unidad edición limitada harama racetrack edition 90 unidades unidades muy exclusivas para un modelo que yo creo que con el pasar del tiempo seguirá siendo una gran leyenda así que acompáñenme en el vídeo y vamos a conocer que nos trae esta edición limitada bienvenidos bueno comencemos con el repaso exterior este toyota gr supra pues ya ha pasado por el canal en una edición las seis cilindros en línea digamos que es la más alta luego tenemos una versión cuatro cilindros ahora también tenemos una versión manual y tenemos esta que es la tope de gama que es la edición limitada harama racetrack edition y que nos trae este coche para ser una unidad limitada pues muy pocas cosas pero la principal es este color exclusivo color azul que sólo se va a ofrecer para esta unidad limitada también llevamos unas llantas 19 pulgadas en color negro mate forjadas también podemos ver las pinzas brembo allí en color rojo que destaca muchísimo con respecto al color azul las gomas delanteras son una medida de 255 35 zr 19 y en el eje posterior como de costumbre tenemos una medida diferente y es 275 35 zr 19 vale todo lo demás el coche mantiene la misma esencia tenemos estas taloneras en negro también en la parte frontal que me fui muy rápido vemos también todos estos añadidos estos splitter también estas falsas entradas de aire las ópticas también en led todo este capó musculoso en esta zona de la aleta con esta falsa salida de aire también entradas falsas aquí pero bueno mantiene toda la misma línea por supuesto el techo estilo cupé muy deportivo vemos esta gran cintura marcada en la parte trasera y una parte trasera que también no hay mayor diferencia con respecto a las versiones normales vemos aquí este difusor tan deportivo con las dos salidas de escape que suena maravilloso las letras toyota supra y gr justo en ese lateral ese pico de pato ahí de alerón así que es característico de esta trasera me hubiese gustado incluso un body kit diferente para esta versión un alerón así alto que ya se ve en muchos body kit para este coche y yo creo que aquí se hubiesen arriesgado un poco para ofrecer una parte estética mucho más radical quitando estos detalles como el color las llantas específicas en negro mate de 19 pulgadas forjadas y poco más aquí vemos esta característica forma del techo que me encanta como como se ve marcado el techo hacia la parte central mejorando la aerodinámica tercera luz de freno así que bueno ya ha visto toda esta parte vamos rápidamente a ver el interior bueno vamos a ver el maletero un maletero que para un biplaza ya nos esperéis aquí que podremos llevar cosas del ikea podremos abrir desde el mando dejando pulsado ya se nos abre o bien desde un botón un pulsador que hay en la puerta del piloto subimos y aquí encontramos este maletero un maletero de 290 litros con una boca de carga como veis justita así que no vengáis con muchas maletas y bueno aquí ya vemos que no hay división con respecto a las plazas delanteras vemos esta barra de sonido que tiene una buena acústica y por supuesto esta bandeja que podremos guardar y nos sella totalmente esta zona del maletero así que no se ve nada desde la luneta trasera aquí vemos estos asideros para cerrar y poco más que podremos esperar de un mi plaza pues esto vámonos para adentro vamos a ver el interior de este r supra harama racetrack edición edición limitada 90 unidades limitadas para este modelo un coche que se mantiene inalterado no vemos ningún tipo de diferencia en cuanto a organización y acabados está todo totalmente igual vemos esta pantalla de 8,8 pulgadas con la sistema multimedia heredado bmw con los toques de toyota en algunas cosillas pero es todo heredado de bmw además todo se lleva con este mando que llevamos aquí de yal para las opciones igual bmw palanca de cambio igual a bmw toda esta zona aquí con fibra de carbono esta parte aquí con una bandeja para un móvil aunque el móvil en mi caso que es un móvil tradicional de gran tamaño pues ya no entra completamente pero bueno aquí conector 12 voltios puerto usb y todo con una zona bastante mullida en esta parte así que no llevamos ningún tipo de guantera que hubiese venido bien ya que sitio para guardar objetos hay muy pocos aquí hay una pequeña bandejita en ambas puertas muy pequeña no puede ni guardar una botella aquí si podemos guardar dos botellas y en esta zona pues llevamos la guantera que va gamusada bien protegida para documentación unos asientos que si son específicos para esta unidad limitada con alcántara y cuero también con pespuntes en azul es exclusivo para este para esta versión y bueno un volante también con pespuntes en azul el mismo diseño del supra vemos estas levas que en la parte dinámica os comentaré alguna cosilla y aquí bueno los limpia los warning luces y el cuadro de instrumentos también tradicional para el gr supra con el cuenta revoluciones en la parte central la parte digital para la velocidad indicadores también para temperatura y depósito de combustible y bueno está bastante bien eso si llevamos aquí todo este sistema que no lleva half display pero sí que llevamos buen acabado con mucho detalle en pespuntes en azul que es típico de esta edición limitada un detalle ya sí que de firma para esta versión es este pequeño elemento que va aquí en esta zona con fibra de carbono con el gr toyota supra harama racetrack edición uno de 90 y el trazado allí justo en el extremo de este de esta línea la verdad es que le queda un detalle muy chulo muy bonito pero me esperaba algo más eso sí en el interior quizás yo me quedaba así no pasa nada pero en el exterior sí que me hubiese gustado un giro más de tuerca algo más radical para una edición limitada llevamos asientos calefactados en tres intensidades y bueno todo con muy buen acabado en general vemos algunos detalles en negro brillo pero en zonas que bueno tampoco molestan mucho a la vista y poco más no llevamos ni techo solar practicable ni techo descapotable para ninguna versión del gr supra sistema de clima independiente en este caso visona con buena lectura y fácil de uso sin ningún problema y aquí para las rodillas vamos muy cómodos ya que toda esta zona es acolchada vale aquí como os he dicho tenemos acceso también a lo que llevemos en el maletero así que compensa un poco los sitios de portaobjetos pues podemos dejarlo aquí a mano y extender un poco el brazo aunque también aquí detrás del asiento podremos también colocar alguna cosilla si así así lo deseamos la regulación de los asientos son eléctricos vale ambos asientos así que bueno podrás encontrar una posición ideal para tu conducción más divertida en este gr supra así que nada vámonos a dar una vuelta que hay bastante que contar de este supra racetrack edición harama vámonos no 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 bueno vamos al volante de este toyota gr supra en motorización mantiene la misma configuración es un 6 cilindros en línea con 340 caballos y 500 newton metro par en este caso tenemos la caja automática que bueno todo lo comparte con bmw con el z4 como sabéis y el comportamiento es muy pero muy correcto muy deportivo tiene un agarre increíble la pegada de este coche es auténticamente bestial y quizás si estás buscando ya un carácter más de mustang v8 quizás este coche te puede dar un buen resultado pero no llega a ser un coche como muskel car pero su suspensión sus equilibrios su reparto de pesos y sobre todo la entrega de potencia es muy pero que muy correcto la verdad es que para hacer un harama registra que dicho me hubiese gustado quizás algún toque más especial y picante en este modelo bueno amigos cuesta bajarse de este coche no por la posición porque si es un coche deportivo y bueno cuesta un poco no si no cuesta porque es un coche muy divertido de llevar un coche que te invita a conducir y disfrutar de carreteras de curva potencia es un coche que me encanta cada vez que puedo ponerle echarle guante es un coche increíble cosas a mejorar por supuesto hay detalles por ejemplo como la parte de tener sitios más donde guardar objetos pues no vendría mal quizás en esta versión harama racetrack edition me hubiese gustado un poco más de chicha en el exterior sobre todo a lo mejor aquí un alerón de los que ya están tan de moda en estos supra quizás otro body kit de los paragolpes es algo que destaque hacer una edición limitada porque porque este coche desde que se lanzó que ya tiene ya un un año casi año y medio que se presentó tenía un precio de partida de unos 66 mil 900 euros y ya está por el entorno de los 76 mil euros a día de hoy ojo sin descuentos ni promociones un coche que se distancia por ser edición limitada con estos añadidos entre ellos este color que es exclusivo para esta edición pues tiene una diferencia con respecto al supra que tiene la misma motorización misma suspensión todo exactamente igual únicamente pues no llevas estos detalles como el color exclusivo y las llantas en negro mate pero aquí entre tú y yo algo que se puede copiar fácilmente y lo único que no tendría sería a lo mejor en el interior ese en aquel ese diseño del racetrack edición uno de 90 al final te puedes hacer un wannabe un coche que imitas con vinilo y pones la edición que tú quieras y al final no deja de ser una falsificación por supuesto porque estos coches están en numerados y te puedes hacer con ello pero si solo te interesa el color que es un color exclusivo pero al fin de cuentas te puedes hacer con un gr normal con el mismo motor la misma suspensión mismo freno y lo pintas en este color esto ya va un poco a gustos pero esta diferencia la veo súper extraña de verdad me esperaba más radicalidad sobre todo en el exterior con algo más que me destaque como un coche especial y sobre todo en la parte motora también un toque quizás subirlo a 360 caballos por electrónica quizás mejorar algún aspecto algo algo que yo diga tengo una edición limitada de ese modelo y que tiene estos ya de fábrica no no sé es mi humilde opinión sin embargo quitando todo eso que es algo bastante subjetivo cada quien pueda hacer con su dinero lo que quiera señores es una maravilla el mk5 aparte de todo lo que puede estar con el espíritu tan tradicional y tan purista de un mk4 supra por ejemplo pues sí pero señores no caigamos en eso este mk5 es una maravilla también no es perfecto no hay coche perfecto por supuesto pero yo creo que es una versión y una edición muy muy a tomar en cuenta así que nada amigos me toca seguir conduciendo este coche y disfrutar los pocos días que me quedan ya con él así que nada agradecemos a toyota españa esta maravillosa oportunidad de probar una edición limitada como es este pata negra del gr supra y a vosotros suscribiros si aún no lo habéis hecho dejarnos vuestros comentarios e impresiones aquí en el vídeo en el comentario y también dejarnos un like si te ha gustado el vídeo y compartirlo en vuestras redes sociales con amigos whatsapp lo que queráis vale que eso nos viene muy bien y por supuesto las redes sociales facebook instagram y twitter donde tendréis la actualidad del día a día del motor y por supuesto la prueba escrita de este coche de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor punto online nos vemos en la próxima entrega adiós y